¡Feliz domingo! Aquí estamos en nuestro encuentro con la Palabra. Toma nota. La primera lectura va a ser del libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 5, y de ahí saltamos al 10. Recordemos que Jonás es un jovencito que está llamado por Dios para anunciar la buena noticia de conversión a una ciudad muy complicada, a Nínive. Entonces, él no quiere saber nada realmente con ir a hacer esto, porque esta ciudad, que era capital de los asirios, es una ciudad muy violenta, sanguinaria, pagana, y tenían mala fama porque realmente eran terribles, eran terriblemente agresivos. Entonces, él no quería saber nada con evangelizar. Nosotros sabemos ya la historia de cómo él va a naufragar y la ballena se lo va a comer, digamos, no lo va a digerir, se lo va a tener en su vientre por tres días. Signo del Cristo, ¿no? Que permanece tres días en el sepulcro para poder resucitar. Así también Jonás va a experimentar esta conversión. Este de no querer aceptar el proyecto de Dios y a pesar de su debilidad, a pesar de la agresividad de los demás, la eficacia depende justamente de la apertura del corazón, de la docilidad del instrumento, pero por sobre todo la potencia de Dios. Le va a decir, levántate y vete a Nínive, la gran capital. Se necesitaban tres días para recorrerla, anunciando que dentro de cuarenta días Nínive será destruida. ¿Y qué es lo que pasó? Los ninivitas, para sorpresa, cambian el corazón. Descubren, recuerdan que se están comportando mal y declaran un ayuno. Aquí hay algo espectacular, algo hermosísimo, porque dice que Dios, viendo sus buenas obras, cambia el parecer, cambia ese veredicto que quería que era destruirlos. Parecería una cosa particular, como si Dios pudiera cambiar en sus decisiones. Indudablemente, iluminado por el Espíritu Santo, el profeta quiere significar que este Dios, estas buenas obras, porque se vistieron de sallal, se vistieron de penitencia, iniciaron ayuno, es la demostración del hombre que descubre que su precariedad y que no puede hacer nada, y que si quiere ser feliz, tiene que andar hacia Dios. A esto vamos a hablar un poquito más, la conversión, porque hay dos términos que pueden ayudarnos. Shuv, que es la palabra hebrea para decir conversión, que es un cambiar de dirección, prácticamente como si fuera un cambio físico, mientras en griego la metanoía, es un cambio de pensamiento, es un cambio de mentalidad, que no son contradictorios, por eso lo digo, porque justamente una y otra se complementan perfectamente. Cambiar de dirección, cambiar la manera de pensar. Y es muy importante, porque estamos viviendo tiempos sociales donde se está educando a no pensar, a no razonar, a ser una masa. Entonces el cristiano es uno que reflexiona, uno que se pone bajo la moción del Espíritu Santo y puede discernir qué es lo que está sucediendo. Por eso los ninivitas son ejemplo tuyo y mío. Y qué extraño esto, ¿no? Vos sabés, los ninivitas, malos, como eran famosos, y de hecho eran así, se convierten apenas son llamados. Me hace recordar el Evangelio cuando Jesús dice, las prostitutas, todos estos publicanos, les van a preceder a ustedes. ¿A ustedes? ¿A quiénes son ustedes? A ustedes que se creen los santos, los buenos, los que no hacen nada, y juzgás a los otros, a estos pecadores públicos, sin embargo ellos pareciera se convierten al primer llamado. ¿Por qué? Porque han descubierto que en todo eso no está la felicidad. Han descubierto todo eso. Por eso es bellísimo esta palabra. ¿Y por qué? Ahí viene la segunda palabra de los corintios, que es la primera carta de los corintios, capítulo 7, versículos del 29 al 31. Dice, hermanos, les quiero decir una cosa, la vida es corta. ¿Qué cosa? ¿San Pablo está diciendo esto? La vida es corta. ¿Pero cómo? Yo he vivido inclusive en Vilcabamba, un hermoso pueblo de Ecuador, en la región Sierra, donde es famoso por la longevidad. La longevidad, porque se atribuyen características particulares a la forma de vida que dicen que se extiende la vida. Me recuerdo una vez que una persona me dice, oh, bienvenido padre, aquí va a poder vivir muchos años. Y le digo, qué mala noticia que me diste. ¿Por qué? A mí no me interesa vivir muchos años. Importante es vivirlos bien, vivirlos contentos y estar siempre preparados para ir al cielo. Por eso dice, mirá, San Pablo, la vida es corta, por lo tanto vivan, y conviene que vivan. Dice, los casados como si no estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los salieres como si... O sea, queriendo decir, mirá, levantá la vista, mirá para arriba. El matrimonio te consagra, pero no es todo, no es el fin. Eso porque tomamos otra vez el origen griego de la conversión. La meta, hacia dónde estamos andando. Este matrimonio te está llevando a Dios, esta familia te está llevando, tu vida te está llevando a Dios. Entonces, corregila si es necesario. El matrimonio te tiene que llevar a Dios, pero no es el fin de tu vida el matrimonio. No es el fin de tu vida. Por eso no es tanto importante, en cierta manera, a que todas las personas se tengan que casar, que todas las personas tengan que hacer, tener hijos. No, no es esa la historia. La cosa es poder descubrir a qué estás llamado. Estás llamado, tal vez, a consagrar tu vida en la oración. Tal vez no pudiste tener hijos. Tal vez no pudiste formar una familia. Formaste una familia. Dejaste, renunciaste a una familia para poder evangelizar, para poder hacer obras de caridad. Es descubrir, es reorientarse. Por eso, la meta. Entonces, la persona que camina hacia una meta mala, se está condenando. Se está condenando. Mientras que el que camina hacia una meta buena, aunque parta del error del mal, se está salvando. Porque está cambiando su vida. Qué hermosa la palabra. Y el Evangelio de Marcos, que nos va a acompañar a este tiempo, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Cuenta después que fue arrestado Juan el Bautista. Y aquí viene algo espectacular. Comienza. Se ve la continuidad de este anuncio de la buena noticia. La buena nueva. Porque es algo nuevo. Es algo bueno y es algo bueno. El reino de Dios ha llegado. El Cristo, el amor de Dios, en su plenitud, ha llegado para darnos la verdadera felicidad. Y dice que estando en el mar, dice, caminaba Jesús por la orilla del mar de Galilea. Es interesante porque ya sabemos que es mar, lago de Galilea, lago de Tiberiades, mar de Tiberiades. Tiene diferentes nombres. Pero la idea de mar es muy linda porque nos hace referencia al éxodo. Nos hace referencia a cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, dejando la historia, la vida de esclavitud, pasando a una vida de libertad. Pero tenía que ser purificado. Es así. En este mar, donde el hombre, nosotros no somos capaces de respirar en el mar, de ese mar es símbolo de la muerte. Por eso, ahí mismo va a encontrar a estos dos, Andrés y Simón. Una vez más, llamando de dos en dos. Y los va a decir, vengan atrás de mí. Vengan atrás de mí. Y síganme, que yo haré de ustedes pescadores de hombres. Qué lindo. Haré de ustedes pescadores de hombres. Haré de ustedes transmisores de esta buena noticia. Para que ustedes sigan pescando del mar de la muerte a los hombres que están muertos. Y ayúdenme, para que colaboren conmigo, a dar vida a esos que están muertos. Esta es la evangelización. Un papá, una mamá, una hermana, un hijo, que con su testimonio de combate, de combate cotidiano, está sacando de la muerte a otros. Por eso decía, lo que decía San Pablo, ¿no? Este es el kairos, este es el momento. Este es el momento. Por eso, viví como si no estuvieras viviendo de la realidad. O sea, preocupate de esto que estás salvando hoy. Vos no te das cuenta, pero con tu forma de ser cristiana, estás dando testimonio alrededor tuyo. Y esa es la belleza. Más adelante, dice, va a encontrar también a Santiago y a Juan, los hijos de Cebedeo, que estaban reparando las redes. ¡Qué belleza esta imagen! ¿Sabe por qué? Porque estas redes son los instrumentos de la salvación. ¿Cuáles son estos instrumentos de la salvación? Es la pastoral, es tu oración, es tu vida sacramental, es tu lección divina, la lectura, la reflexión, la meditación, las obras de caridad. Pero estos, por la evangelización, muchas veces sufren y se dañan. Y es importante reparar estas redes para poder salir a pescar, pescar hombres. A reparar estas formas. No te desanimes, no te desanimes. Estamos viviendo tiempos que son tan particulares. No te creas que estos tiempos son peores que los que han sido antes. No, no es así. Estamos en el tiempo correcto para nuestra vida, para vivir nuestro llamado vocacional. El que es sacerdote, sacerdote, religiosa, religioso, papá, mamá, hijo, casado, no casado. Importante es esto. A reparar las redes para salir, pero ya no a pescar, a seguir en la misma vida. No, no a reparar todo esto para poder descubrir que tu oración no es en vano. Tu vida sacramental no es en vano. Que tus obras de bien no son en vano. Más allá de que te respondan mal, que ninguno te considere, que pareciera, que pareciera que toda tu vida es un desastre, que es efímera, que no tiene sentido, que no se ha realizado. No es así. No es así. No te creas esta mentira del demonio. Ahí está la belleza. La invitación es ser pescadores de hombre. Anunciar esta buena noticia. Buena noticia. Que el Señor nos dé esto, ¿no? De mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba. Ahí está la virgencita también, aquí en el santuario de Valle Verde, muy cerquita del santuario de San Padre Pío. Mirando hacia arriba. El que mira terrenamente, se queda acá, porque no sucede. Mirá para arriba, sin desatenderte, sin desinteresarte de lo que está. Pero miremos para arriba. Que el Señor nos regale esta conversión. Seguir enderezando nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, nuestro todo. Feliz domingo. Y acordate, que hasta el cielo no paramos. Chau, chau. Bendiciones.